Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube y en este vídeo hablaremos del módulo de propiedades que estamos realizando. Bueno, partimos que entramos a crear un proyecto, le ponemos un nombre y un código, por ejemplo el 3000 y como nombre le voy a poner, por ejemplo, proyecto de varadero. Bien, así estaría bien. Bien, quien es responsable del proyecto, este usuario de UDU, la fecha de construcción fue en el año 2010, en febrero del 27, fecha de terminación se terminó el día 8, que clasificación residencial, el valor estimado 12 millones, por ejemplo, o ponerle 120 millones mejor. Tipo de proyecto, apartamento, constructora AgroLite, dirección Carmen123 y vamos a pulsar sobre guardar. Bien, si vamos a proyecto, tenemos todos los proyectos y este 3000 el que acabamos de crear. Vamos ahora a etapas, porque un proyecto se divide en etapas, ponemos la etapa 3000, siempre empezando con el valor de proyecto 1, nombre etapa 1, proyecto, en este caso le voy a poner el proyecto varadero, vamos a pulsar sobre guardar, vamos a entrar al edificio y en esta primera etapa nos entregaron, por ejemplo, un edificio. Bien, voy a pulsar sobre crear, voy a ponerle el código edificio 3000-1, el nombre edificio blanco, vamos a suponer que es el color del edificio y la etapa, en este caso, podemos seleccionar la etapa que nosotros querramos, yo lo voy a poner, por ejemplo, a la etapa 001, pulsamos sobre guardar. Bien, revisamos de nuevo aquí a las etapas, fíjense que etapa 1 es la etapa que tenemos que colocarle, en este caso, podemos ir de nuevo a edificio y como es el blanco, podemos editarlo y cambiarlo de etapa, en este caso lo voy a cambiar para la etapa 1, ya, pulsamos sobre guardar, entramos ahora de propiedades y creamos un apartamento, en este caso le voy a poner, por ejemplo, blanco, con el nombre del edificio, para poder identificar lo más fácil, espacio, el número del apartamento, 304. ¿A qué proyecto pertenece? Pertenece al proyecto varadero, ¿en qué etapa pertenece? Pertenece a la etapa 1, ¿en qué edificio? En el edificio blanco, cantidad de recámaras 2, cantidad de baño 1, baño de visita, metros cuadrados, 100 metros cuadrados, cantidad de estacionamientos 2, depósito, área social, balcón y el piso, en el primer piso. Pusamos sobre guardar, si quiero editarlo, puso sobre editar, lo puedo cambiar al tercer piso y pulsamos sobre guardar. Bien, hasta ahora lo que hemos hecho es un árbol hasta llegar a propiedades, ahora entra el contrato. El contrato sí forma parte de la venta, ¿no? Entonces vamos a crear un contrato y vamos a seleccionar un cliente. Como el cliente no está creado, vamos a crearlo, vamos a buscar acá y pulsamos sobre crear y acá le vamos a poner, por ejemplo, Michael. Bien, si quiero poner los datos de Michael lo agrego acá, no importa, voy a dar cuantar. Bien, ¿a Michael qué propiedad le vamos a vender? Le vamos a vender el blanco 304. Perfecto. ¿Qué valor estimado? Este campo si quiero lo lleno, si no, no es opcional. Sin embargo, el importe de la reserva sí es obligatorio. Vamos a suponer que el apartamento de Michael vale 20.000 dólares. Por tanto, él va a pagar un valor de reserva de 2.000 dólares. Va, pulsa sobre guardar, da reservar y en este momento se crea una factura. Si vamos a a contabilidad, vemos que Michael en este momento tiene una factura. Por tanto, Michael me va a dar el dinero. Yo voy a validar el pago. Bien, voy a registrar el pago y le voy a decir, bueno, Michael me pagó en efectivo 2.000 dólares. Voy a pulsar sobre validar. Bien, si voy a facturas de cliente, efectivamente veo que ya Michael está pagado el valor de esta cuota. Ya. Y ahora lo que voy a hacer es regresarme a las propiedades. Entonces voy a regresar a contrato. Vamos a suponer que ya Michael me pagó el pago de reserva. Bien, en este momento toca hacer la factura inicial. Es decir, Michael me tiene que abonar el importe inicial del proyecto. Vamos a suponer que el importe también es 2.000. Bien, entonces voy a pulsar sobre factura inicial. En ese momento dice pago inicial creado. Si voy a contabilidad, acá se creó la factura por el importe inicial. Fíjense cómo usa el producto importe inicial. Bien, entonces ya estaríamos listos con Michael con ese importe inicial y supuestamente lo debería pagar. Por tanto, yo valido la factura y registro el pago de Michael. Bien, vamos a suponer que me lo pagó a banco. Bien, voy a validar. Lo pago mediante transferencia y ahí estaría Michael con sus dos facturas. Por tanto, ya sé que Michael me hizo la primera factura, ya que fue el pago inicial y la segunda que tiene él. Si lo abrimos, por ejemplo, sabemos que es el importe inicial. Si vamos a propiedades y buscamos contrato, efectivamente ya vemos que Michael tiene el pago inicial hecho. Bien, por tanto, hay otros que están en otro estatus. Abro Michael. Bien, vamos a suponer que ya Michael vino con el contrato para cerrarlo ya y le voy a validar las cuotas. Por tanto, edito y le digo, bueno, la propiedad ya le resté 2.000 y 2.000. Vamos a suponer que la propiedad valía 20.000 dólares. Ya vamos a suponer que de los 20.000 dólares me quedan 16.000. Un, dos, tres. Bien, cantidad de cuotas a pagar. Vamos a suponer que Michael me dice, yo lo voy a pagar en 10 cuotas. Perfecto. A partir de que fecha inicial vas a pagar Michael. Le voy a decir, bueno, mira, yo quiero pagar los días 13. Entonces, el sistema, si yo le pongo, por ejemplo, 9 cuotas, él automáticamente me calcula ya el pago. Entonces, me dice, bueno, el día 12 te toca el primer pago, después el 11 y así, así te va buscando, te va buscando las fechas de vencimiento de cuotas. Ya, por tanto, él sabe que esas fechas son las que tiene que tener para el vencimiento de la cuota. Vamos a suponer, podría ponerle 19, el busca los días que no sean sábado y domingo y los pone como fecha de pago. Vamos a suponer que en la cuota número 3, yo le digo, Michael, pero me tienes que pagar en mil dólares más acá. Bueno, lo edito y se lo pongo acá. Bien, una vez que cuando yo tenga claro el pago de las cuotas, lo que hago es validar las cuotas. En este momento el sistema deja el contrato como en pago de cuotas. Bien, ninguna de estas facturas se han creado. Si vamos a contabilidad y agrupamos por por empresas, vemos que Michael solamente me ha hecho dos pagos, ya que es el pago inicial más el pago de reserva. Por tanto, yo voy a ir a propiedades, le voy a ir a contrato, voy a abrir Michael, ya y si voy a seguimiento de cuotas, veo que todas las cuotas de Michael están por pagar. Entonces, yo podría entrar a contrato a Michael y decirle, bueno, Michael, me vas a pagar la cuota número 1, que es el día 18. Bueno, Michael vino con el dinero o hicimos la gestión de cobro, por tanto, yo doy clic en este signo dólar y automáticamente pasa a status por pagar. Si voy a contabilidad, voy a facturas de clientes, efectivamente me aparece la factura de la cuota de Michael, ya. Y de esa forma yo puedo tener un control de lo que es la gestión de las propiedades. Si voy al menú seguimiento de cuotas y yo, por ejemplo, agrupo por cliente o, por ejemplo, por fecha de vencimiento, podemos ver por mes cuáles son las fechas de vencimiento, ya, y cuántos son los montos para cada mes. También lo podríamos filtrar, por ejemplo, por pagar y hay más mostrarlas por pagar o las pagadas, ya. Entonces, esto es un poco lo que hace el módulo de propiedades. Es el primer vídeo, todavía le falta hacer algunas correcciones, que me di cuenta, de hecho, haciendo este vídeo. Y bueno, espero que les guste, ya, y me gustaría que lo comentaran. Gracias, gracias por todo. Chao.